Y ahora si que vengo sabroso, sabroso y enamorado Soy un estudiante enamorado, que llama sin temer ser probado Que lleva cada ola a la tarea, de amarte aunque suba la marea Que lleva cada ola a la tarea, de amarte aunque suba la marea Con este amor nacido en el colegio, con una foto tuya en mi cuaderno Corazón con tu nombre grabado, y así me hice yo tu enamorado Corazón con tu nombre grabado, y así me hice yo tu enamorado En la pizarra te dibujo, enamorado, y en el polvo de la tiza, enamorado En el amor que te profeso, enamorado, en un beso una sonrisa, enamorado Por si no tomo ni duermo, enamorado, solo pienso en adorarte, enamorado Y engrado me con honores, enamorado, en amores estudiante, enamorado Estudiante enamorado soy, por tomo la fin del mundo voy Estudiante enamorado soy, por tomo la fin del mundo voy Te miro en toda la clase, enamorado, siempre te guardo un pupitre, enamorado Te presto mi libro y lápiz, enamorado, no me importa que escritique, enamorado Por si no tomo ni duermo, enamorado, el cuaderno no repaso, enamorado Quiero estudiar a tu lado, enamorado, porque soy enamorado En el amor ¡Muchas muchachas! ¡Muchas muchachas! ¡Ay Dios! ¡Muchas muchachas! 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 Estudiante enamorado soy, por tu amor al fin del mundo voy En la pizarra te dibujo, enamorado Y en el polvo de la tiza, enamorado Va el amor que te profeso, enamorado En un beso una sonrisa, enamorado Continuo como ni duermo, enamorado Solo pienso en adorarte, enamorado Y en crearme con honores, enamorado En amores estudiantes, enamorado Música Estudiante enamorado soy, por tu amor al fin del mundo voy Estudiante enamorado soy, por tu amor al fin del mundo voy Ay, yo estoy de ti Enamorado Tú estás de mí Enamorado Ay, tú estás de mí Enamorado Yo estoy de ti Enamorado Por ti no como ni duermo Enamorado Solo pienso en adorarte Enamorado Quiero estudiar a tu lado Enamorado Porque estoy enamorado 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 Música